Vigieras el mundo entero, amigo que tienes de amor, y en cada amor yo te acuerdo. Ay, corazón, corazón, los ojos somos algo grande, el mundo es frío en la mar, y no hay perros que te larguen. Sí, señor. Las penas vienen y van, las penas no me hacen nada, pa' mí las penas son un lado, que no andan en mi manada. Si quieres comprar amor, yo te lo vendo y barato, aquí está mi corazón, y es tuyo por solo un rato. Ay, corazón, corazón, los ojos somos algo grande, el mundo es mío nomás, y no hay perros que me larguen. El mundo es mío para todos ustedes, hope you guys are enjoying this beautiful thingy. Bueno, si bien, nosotros somos Ricky Naranjo, los gamblers de la tierra coyotera de Alistez. Continuando la música de Mr. Rubén Naranjo, el Sí Señor, pero sí señor. Gracias. He was my grandfather, I'm Rubén Naranjo III, I'm a third-generation musician. Gracias. We got Mr. Roger Ramirez over here in the Vamos Sexto. His dad used to sing with my grandfather. Sir, keeping on that family tradition, baby. Over here in the face, Mr. Javier Ramirez. And on the front, Mr. Ricky Naranjo, y nosotros somos los gamblers para todos ustedes. Mi Señor. Once again, ladies and gentlemen, we got all kinds of merchandise right over there. Go talk to Ricky, he'll take care of you. Pero tenemos otra selección para todos ustedes. Como dije, somos de Alistez, de la tierra coyotera. So aquí les va a un corrido para toda la gente que le gustan los corridos. El corrido del Coyote Huico. Le pusieron cuatro al Coyote, y de ti para la sierra. Y el Coyoteo un ballido, nacido allá por mi tierra. Con conocida ese niño fuimos juntos a la escuela